Por noveno año consecutivo, el grupo cultural Artesón organiza con la colaboración del Ayuntamiento de Montbeltrán la muestra de arte contemporáneo Artesón 9 en el antiguo hospital de San Andrés de la Villa de Montbeltrán. La inauguración está prevista para este próximo sábado, 13 de julio, a las 8 y el certamen, la muestra, la exposición permanecerá abierta hasta el día 23 de agosto. Artesón 9, que cuenta en esta ocasión con la participación de 32 artistas de diferentes disciplinas. Nos acompaña Miguel González, presidente de la Asociación Cultural Artesón. Miguel, muy buenos días. Muy buenos días. Novena edición ya en Montbeltrán. ¿Cómo van los preparativos? Pues sí, estamos en los últimos días y a partir del jueves, por la tarde, viernes y sábado hasta el mediodía, pues estaremos montando la exposición. Y con toda la ilusión y todas las ganas, un año más, llevaremos a Montbeltrán una buena muestra de todo lo que hay en el panorama actual de arte contemporáneo. ¿Es lo más difícil el montaje de la exposición a la hora de situar las piezas en un lugar determinado, en otro, que tengan un sentido? ¿Esta es la parte más difícil o no? ¿Hay otras más complicadas a la hora de organizar una exposición tan grande? Hay muchas cosas complicadas, pero esta es una de ellas, como bien dices. Tenemos la suerte de contar con Juan Antonio Alcántara, que ha sido montador, ha sido director de lo que es el Museo Etnográfico de Valencia. Y este museo recibió el primer premio de europeo y fue muy en gracia, vamos, por parte del trabajo que realizó Juan Antonio. Tenemos la suerte de tenerle en el grupo Artesón con nosotros y nos soluciona mucho todo esto que tú dices que es bastante complicado. Ordenar y que las piezas, digamos, tengan un diálogo, tengan un sentido, el montar bien las cosas es una parte importante de las exposiciones. Como es habitual, ganan los pintores, son mayoría, pero luego también además habrá escultura, textil y vidrio, instalación, collage, fotografía y videoarte. Siempre queréis tocar un poquito todos los palos, evidentemente los pintores son mayoría, pero también vamos a poder ver interesantes piezas de escultura, por ejemplo. Sí, sí, hay que tener en cuenta que nosotros, dentro del espacio, siempre hay más espacio para la escultura, tiene mayor formato y requiere mayor espacio. Por lo tanto, siempre hay mayor espacio de pared para los pintores. Es muy bien adecuar todo eso dentro de lo que es el espacio. Hay que tener en cuenta que el espacio es un espacio montado por el Ayuntamiento de Montbeltrán como espacio expositivo, como centro cultural, con diferentes actividades y realmente se hizo del antiguo Hospital de San Andrés una gran reforma para convertirlo en un espacio expositivo y sea, digamos, un poco el ombligo cultural que tiene la vida de Montbeltrán. Escultores, pues sí, siempre buscamos que sean obras nuevas, que vengan escultores nuevos y, de alguna manera, todo lo que acompaña a la exposición, tanto en pintura, escultura, fotografía, hacemos un esfuerzo, el videoart, las instalaciones, pues hacemos un esfuerzo del grupo, pues para mostrar, enseñar, en nuestras visitas guiadas, dar toda la información y todo el contenido que nosotros, a través de lo que nos comunican, el conocimiento que tenemos del arte y todas las explicaciones que nos dan los artistas, pues se lo transmitimos a los visitantes en unas visitas guiadas que son muy interesantes y son muy seguidas por las personas que cada vez se vinculan más con el arte contemporáneo. ¿Qué habéis preparado en esta ocasión como actividades paralelas a la exposición, a Artesol 9? Sí, te comento que tenemos las visitas guiadas, tenemos también una idincana, que es muy importante para que el público penetre, trabaje, estudie y juegue con la exposición y, de alguna manera, también luego tenemos lo que son un recital de música flamenca, que va a estar Antonio Reyes y Juan de Badajoz, y van a hacer un repertorio de todos los grandes éxitos del flamenco, lo cual estará en el Parque de la Soledad y siempre son actividades que trascienden un poco toda la mezcla de diferentes actividades que reúne la exposición. Eso será el 27 de julio y el 10 de agosto tenemos a Guillermo Montesinos, Willy, que es el actor muy conocido en las películas de Almover, un actor famoso ya con sus años, que viene acompañado de María Caro, que es una cantante lírica, y nos harán canciones relacionadas de poemas de Miguel Hernández, Federico García Lorca y Antonio Merchado, y ese será, digamos, un momento muy importante de la exposición. El arte se vincula con otras tendencias, con otras habilidades, con otras modalidades artísticas. Es muy importante en la zona. Luego también vais a implicar al comercio de Mont Beltrán, porque creo que en algunos establecimientos vais a exhibir alguna de las obras de los artistas participantes en la muestra de este año, para que, bueno, esto sirva de anzuelo y también prácticamente de puerta de entrada a la exposición, pero además colaborando con el comercio en Mont Beltrán. Sí, hay que tener en cuenta que nosotros, de verdad, digamos nueve años, diecisiete en Palacio, que se inaugurará después, y no dejamos un cabo suelto, es decir, vinculamos el comercio, vinculamos hostales, vinculamos bares, vinculamos restaurantes, porque la gente que está allí, luego toda la publicidad que se hace, que hacéis vosotros, que hacemos en todos los medios, pero no todo tiene sentido para que luego, al final de estas exposiciones, el número de visitantes pase de las dos mil personas. Eso, aparte del interés que despierta ya durante nueve años la exposición, es también debido al esfuerzo y al interés que hacemos por organizarlo. Nosotros no llevamos nada a cabo si no es con la excelencia y pensando también la importancia que tiene en el Valle del Tietar, en todos estos pueblos que son preciosos, en la cultura. La cultura es fundamental, es aquello que nos va a salvar, que nos da, y que en ese momento de relaje, en ese momento donde la gente está disfrutando, pueda gozar, disfrutar de los ríos, de los restaurantes, de los paisajes, pero a su vez puede haber el arco contemporáneo de una manera relajada, que luego lo hay en las ciudades, pero con otro estrés, con otro agobio. Aquí todo se monta, pasear por la exposición una mañana, a las doce de la mañana, en esos espacios tan bellos, con la tranquilidad que hay en el lugar, la verdad es que es una experiencia única. Y sin prisa, ¿no? Que también es importante. Y sin prisa. También es importante, ¿no? Pararse delante de una obra, encontrarle un sentido que luego cada uno la interpreta de una manera, independientemente de lo que haya querido decir el artista, pero ahí hay tiempo, ¿no? Para pararse, para pensar, para mirar, para también disfrutar, ¿no? Y en verano o en vacaciones lo hacemos de otra manera. Claro, tened en cuenta que las diferentes tendencias artísticas que se pueden ver en la exposición, se puede ver arte figurativo, arte abstracto, arte expresionista, arte minimalista, arte conceptual, que quiero decir que abarca todas las disciplinas, es un momento muy especial. La verdad es que siempre hay que poner un poco de nosotros mismos. El artista ya ha dejado el corazón, el alma, decía Sisypho, ¿no? Deja el corazón en la obra. Entonces, la palabra de lo que tiene que hacer el espectador, dejarse llevar, quitarse su perjuicio, dejarse llevar, intentar comprender, comprender al artista, comprender qué nos quiere decir. Y todo es muy emocional, es muy emotivo. Cada obra tiene un significado diferente. Nos puede mostrar belleza, amor, ternura, odio, sacrificio, rabia. Todas esas sensaciones humanas, como decía Nietzsche, humano, demasiado humano, todo es humano. Y hay que buscar dentro de nuestro modo, de nuestra forma, entrar un poco en trascendencia para encontrar ese lenguaje que es universal y que se entiende donde se exponga. Pues una buena oportunidad para acercarse a estas obras de arte en Montbeltrán a partir del próximo sábado y hasta el 23 de agosto con esta muestra de arte contemporáneo. Artes son nueve, además, con varios estilos, con varias disciplinas, pintura, escultura, textil y vidrio. Instalación, collage, fotografía o videoarte engloban estas obras de 32 artistas que van a estar expuestas en el antiguo hospital de San Andrés de la Villa de Montbeltrán a partir del próximo sábado. Al frente de la organización y como presidente de la Asociación Cultural Artes son nos ha atendido hasta dos minutos con nosotros en Hoy por Hoy a Vila, Miguel González. Miguel, muchas gracias. Y nada, a disfrutar también vosotros estas semanas en el Valle del Tietar. Ya hablamos un poquito más adelante de la exposición de la Enal de San Pedro. En esta ocasión toca Artes son a partir del próximo sábado en Montbeltrán. Un fuerte abrazo y a disfrutar vosotros también del Valle del Tietar. Sí, muchas gracias a vosotros y no quiero dejar de agradecer la labor tan importante que está realizando la institución del Ayuntamiento de Montbeltrán siendo conscientes y tratando con el cariño y el esfuerzo que hacen que lo sabemos para llevar a cabo estas muestras de arte contemporáneo. Y muchas gracias a vosotros por haceros secos y entre todos tenemos que hacer de la provincia de Ávila un lugar importante para la cultura y para el conocimiento. Un abrazo. Un saludo.